Avanza serenamente por entre el ruido y el buñicio y recuerda la paz que hay siempre en el silencio hasta donde te sea posible. Y sin rendirte, mantén las buenas relaciones con los demás. Enuncia tu verdad clara y serenamente y escucha a todos tus semejantes, incluso al torpe y al ignorante, porque también ellos tienen su historia. Enuncia, evita los agresivos y escandalosos, pues son un fastidio para el espíritu. Jamás te compares con los demás, pues puedes sentirte vanidoso o amargado, pues siempre habrá seres más grandes y más pequeños que tú. Disfruta de tus logros, lo mismo que de tus planes, y mantén vivo el interés en tu carrera, por humilde que ésta sea, pues es para ti tu verdadera fortuna. En los constantes cambios de la suerte, sé cauto con tus negocios, pues el mundo está lleno de intriga, mas no permitas que esto te ciegue a la virtud. Hay muchos que luchan por lograr altos ideales y el mundo está lleno de heroísmo. Actúa tal como tú eres y no finjas afecto a los demás. No seas cínico en el amor, porque a pesar de todo el rigor y el desencanto, es el amor lo único, perene. Acepta con don aire el paso de los años y olvida sin valor las cosas de la juventud. Alimenta la fuerza de tu espíritu para estar prevenido contra la adversidad. No pienses en el fatalismo, muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Además de seguir una disciplina saludable, se ven digno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, igual que los árboles y las estrellas, tú tienes derecho de estar aquí. Y sea para ti claro o no, el universo avanza como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, sea cual fuera tu concepto de él. ¡Gracias!